Me liberé, me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chingas y estrupulos, me liberé de hoy hay socorridos Me liberé de Brasil, de Ribera, de Oja, de Maristela y de Giza Me liberé a un bien de raquero, gracias a Dios Me liberé, me liberé de barriera y de fe, gracias al cielo Me liberé de chingas y estrupulos, me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chingas y estrupulos, me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chingas y estrupulos, me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de Żeg Me liberé de chingas y estrupulos, me liberé de chingas y estrupulos, me liberé de la gente Me liberé de chingas y estrupulos, me liberé de ustedes Me gusta moriré en tu bella en el hotel No quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú de ese momento me querías solo para ella Para ella nada más, que así no puede ser No quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando esté sin ya Pichita, te das un muchacho, por lo que yo tomo Te diré No quiero más complicaciones, por eso me liberé A tu vida le quiero decir que el amor hay que compartirlo Que si no, I'm sorry, goodbye, my girl No quiero más complicaciones, por eso me liberé Digo yo soy Me liberé Me liberé Tú no quiero más complicaciones, por eso me liberé Digo yo me la voy a decir Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me quieres hervir Yo no quiero más complicaciones, por eso me quieres ir Bueno, yo me la voy a decir Yo no quiero más complicaciones, por eso me lo quiero dir Yo no quiero más fortunechen, por eso me da Pichita, te das un muchacho, por eso me quiero decir Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me liberé, me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me liberé Me liberé